La única ruta que tiene es esa Cruz Roja a través de la OMS y después de la Organización Panamericana de la Salud de la Cruz Roja que son los que el gobierno ha cedido, ha tenido la venia de permitir su participación con respecto a la ayuda humanitaria, ese es el camino que seguirá, nada extraordinario. Es lo mismo y forma parte de este gran mercado de la ayuda humanitaria, es que es tan difícil, es Venezuela, es Venezuela, y está destruida, y está destruida por el socialismo, y mi país todavía no lo termina de entender, mi país sigue imbuido en la mentira, todavía quieren decir que son cuatro delincuentes, no entienden el nivel de la destrucción, no logran comprender cómo es que Venezuela se encuentra en esta situación, no se logra comprender debido a una élite política, comunicacional y cultural, que lo que sigue sumida en la mentira, queriendo mantener al país muy lejos de la realidad para poder pensar, pensar en pescar mañana este país cuando quede sin la tiranía, porque esta es toda la apuesta de toda la casta política comunicacional del país, que por arte de magia, porque ellos no quieren una extracción militar, el chavismo salga, y puedan volver ellos a lo mismo, y volverse a turnar, ellos lo que quisieran es eso, que el chavismo entendiera que ellos pueden llegar a un acuerdo, yo me quedo aquí unos añitos, después te toco otros añitos a ti, y así, como estaban antes a Decopey. No han entendido lo que es un proceso revolucionario, no han entendido el nivel de destrucción de lo que se ha generado durante el proceso revolucionario, y no han entendido el desastre que el proceso revolucionario suelta al momento de extraerse, ¿no? Entonces, por eso, se abren todos estos comentarios realmente absurdos cuando siguen jugando a la democracia, o las estúpidas declaraciones del guiado hoy, entre ayer y hoy, que ha roto récord en estupidez, en un ratico creo que superó los dos años de la habladera de pendejada. Es increíble lo que ha hecho en este todo el día. Ah, sí, eso te quería preguntar también, porque me extrañó que también ahora vaticina, pero si hay de negro estará en Miraflores, pasará por el frente. Pasará por el frente, ¿no? Mira, es que son ridiculeces tras ridiculeces. También toma el librito ridículo este y toma el artículo de la Constitución por el cual él está allí por 30 días, y entonces él dice que hasta que él no pueda llevar el país a elecciones libres, él seguirá siendo el presidente interino. Entonces, presidente interino forever. Son tantas las estupideces, son tantas las ridiculeces, es tanto el vacío, que ahí es cuando uno tiene que recriminar de manera formal a todos los que le dieron soporte a esta payasada. Yo lo he dicho más de una vez e insisto, gracias al soporte que le dieron a esto, gracias a los que han convertido a esta ridícula Constitución en un dogma de fe, es que el país avaló esta estupidez y el mundo lo siguió. Y el mundo avaló esta inmensa estafa, esta salvaje estafa, gracias a una gran cantidad de personas que siguen siendo referentes en nuestro país. Y es allí, y son referentes más allá de lo político, son referentes culturales, comunicacionales, hasta referentes eclesiásticos. Señores, el daño que ha hecho esta gente no tiene nombre. Esta es una sola cosa, este proceso revolucionario es uno solo. Este régimen socialista, gobierno comunista, oposición socialista, es uno solo. Y está destruyendo a Venezuela, democráticamente. Y lo hacen con el aplauso de muchos. Entonces, tengan la oportunidad de escuchar el festival de estupideces que hizo el guiado en estos dos días, saquen la cuenta frente a la realidad de lo que estamos viviendo. Porque hay que despertar, ya está bueno. El señor va a estar en Miraflores, porque se le va a presentar al país un pacto de unidad nacional, con partidos políticos y sectores de la sociedad civil, pero también reconoce que no sabe cuál podría ser el detonante para empezar una transición política en el país. O sea, si no sabe qué detonante va a ser, ¿para qué habla? Mira, porque tiene que llenar un espacio de titulares. No te digo que tenía, en estos dos días, me imagino que será, mañana dirá otra sarta de pendejada. Es impresionante, ¿no? Como ha hecho tanto el ridículo, hace dos semanas dijeron que estaba en la clandestinidad, después estaba en un hospital repartiendo algo de la ayuda humanitaria, que Maduro tuvo a bien dejarle que repartiese. Este, mira, Jenny, es que es aberrante lo ridículo, ¿no? Es aberrante lo ridículo, lo salvajemente ridículo, que es el personaje, el entorno y lo dañino, el daño increíble que le han hecho al país. Porque más allá del hecho de la esperanza, es la imagen internacional, señores. Quizás esto vaya a tener un beneficio. Uno, que nuestro único aliado, los Estados Unidos, en particular la figura del presidente Donald Trump, sienta que lo estafaron. Y entonces empiece a revisar quiénes validaron este chiste, quiénes validaron esta payasada. Yo siempre quiero recordarles aquella vez que el presidente Donald Trump se estaba bajando de un avión al principio de este año, y le preguntan sobre Venezuela, y le preguntan sobre Guaidó, y le digo, bueno, la gente lo quiso allí. Ese es el líder que puso a la gente allí. Y él lo dice evidentemente con un dejo de desprecio. Porque él no puede concebir que un país como Venezuela esté en manos de esta cosa. Poco a poco se dio cuenta de que no está en manos de esta cosa, porque esta cosa no hace nada, no pinta absolutamente nada. Y ni siquiera es un títere que sirva para algo, porque el titiritero tampoco pinta para nada. Eso es lo peor del chiste. Porque si el titiritero tuviese algún tipo de cualidades reales, de gobierno, tampoco. Entonces, todo este negocio de Leopoldo López y su compañía, toda esta barbaridad de la MUT, todo este asunto del G4, todo esto que se llama oposición, todos los que han ayudado a vestir de democracia todos estos años, llamando al voto, después del año 2004, donde quedó científica, científica y académicamente comprobado que no existe. Todos estos que han hecho de este librito ridículo que su nacimiento propio es ilegal e inconstitucional, un dogma de fe. Toda esta casta política y comunicacional asquerosa del país, hay que dejarla atrás. Y es bueno que se aproveche esta cantidad de oportunidades que está abriendo este momento para terminar de identificar todo ese mal. Todo ese mal, cuando se termina de identificar, tiene un punto común, socialismo. Pero como a la gente le encanta identificar personajes, aprovechen ahorita, aprovechen, escúchenlos, véanlo, vean los que están pidiendo que todos los acuerdos hay que hacerlos a través de Maduro, vean los que quieren seguir en este asunto asqueroso de las direcciones partidistas, los que se pliegan a las nuevas direcciones o siguen defendiendo a las anteriores igual de criminales. Mira, el país tiene ahorita una oportunidad extraordinaria de comprender cómo fue que llegamos aquí, cómo estamos aquí y cuál es la única fórmula para sacarlo, dejando todo eso atrás para ofrecerle a nuestro aliado una nueva forma de entender a Venezuela. Noel, hay una información que habla de líderes sociales y delitares simpatizantes del chavismo que fueron encarcelados por Nicolás Maduro. ¿Es información correcta o es otra desinformación más? Mira, puede ser correcta y parte de esa información quizás sea bulta, quizás pusiste preso a dos o tres y cinco militares más y listo, y se abulta, se habla de líderes. Aquí no hay gran cosa en lo que tiene que ver con el liderazgo de absolutamente nada. El liderazgo militar, el que te da el rango, el que te da el cargo. En el mundo civil empezar a discutir que si hay liderazgo sindical a favor del gobierno o liderazgo sindical a favor de la oposición, todo eso es pura tontería. Porque el país está absolutamente desmembrado, absolutamente desmembrado. Entonces, en realidad, más allá de lo que puedan sufrir como precios políticos, la noticia no tiene ningún tipo de valor o repercusión. Por eso te pregunto, porque a veces se toma una noticia así y se hace un rantón de conjetura y en realidad no es nada. No es nada como la mitad de las cosas que se hacen en eso. Porque el gobierno lleva muy bien una técnica de hacer que la gente sienta miedo. Claro que hay razones para tener miedo. Una tiranía comunista y está haciendo lo propio que hace una tiranía comunista. Entonces, ellos van haciendo muy bien en su trabajo en ese sentido y generan ese tipo de titulares que le conviene. Porque la gente cree que este tipo de gobiernos no quiere que se digan que violan los derechos humanos o que torturan presos políticos. No, necesitan que se diga. Necesitan que se diga. Necesitan que eso se entienda. Porque forma parte de la estructura del miedo que están acostumbrados a sembrar. Si no, no pertenecieran tampoco a esa estructura. No tuviesen el apoyo por parte de los socios tradicionales. ¿Por qué? Porque ese esquema siempre es el mismo. El proceso revolucionario hace siempre lo mismo. El socialismo siempre mata. Y este proceso revolucionario en particular desde el inicio persigue, secuestra, tortura y mata. Eso no ha cambiado. No, no, no. No ha cambiado. Y es importante... Perdona, Jenny. Es importante que se entienda. Desde el inicio. No es que los que vienen ahorita a decirse no, nosotros en el 2017 abandonamos el proceso electoral. No, en el 2014 nosotros entendimos que hay un problema. No, desde el 2012 estamos hablando. Ridículos. Este país se volcó a la calle en abril del 2002 por una razón, por una serie de razones. Esa misma serie de razones lo que se han hecho es acumularse, hacerse inmensas. Este país se dio cuenta del fraude que había en el proceso electoral del año 2000 cuando le implantaron a Arias Cárdenas. Después, cuando vieron la cochinada después que vivió el año 2004 este país terminó de perder la fe electoral. Pero esas ratas asquerosas las mismas que hoy se dan golpe de pecho y dicen no, no, vamos a participar en el fraude del 2018 en el fraude del 2020 hicieron lo posible para llegar a cábales. Hicieron lo posible y lo hicieron de manera consciente. Todos y cada uno. Todos y cada uno. Eso es importante que el país termine de entenderlo. Todos y cada uno de los que le llamaron a votar después del año 2004 son culpables de manera consciente de esta desgracia. Y si usted lo hizo usted se mintió y se mintió de manera descarada porque algo hizo que usted o un familiar suyo fuese a marchar en el año 2002 en abril 2002 y fue a pecho desnudo entendiendo la realidad de lo que había y vivió la masacre del silencio y vivió el carácter criminal de lo que significa el chavismo. Entonces, por favor el primer punto es dejar de mentirse y entender cómo es posible quién te mintió quién hizo posible que aceptara semejante estupidez. Eso es lo primero que tiene que atender cada uno de los venezolanos para poder afranzar hacer su mea culpa en ese sentido para poder entender cuál es el camino a seguir entender la cantidad de años en que se ha sido tan increíblemente irresponsable para llegar a esta sociedad a esta realidad y que entendiendo esos puntos entendiendo la realidad venezolana la realidad actual la realidad geopolítica empezar a señalar al primer pendejo que no te diga que lo que viene aquí es un gobierno de fuerza y que el sinónimo de gobierno de fuerza se llama dictadura señalarlo como pendejo y hasta criminal porque la respuesta contraria a eso es infantil es estúpida y carente de realidad el martes comenzó el periodo de inscripción para las elecciones en Venezuela supongo que aunque dicen que la mayoría opositora no participará muchos ya se estarán estudiando por supuesto que se van a inscribir se van a inscribir con las siglas de los partidos tradicionales se incluirán como decíamos desde el inicio todos menos las estrellas principales porque las estrellas principales si las van a protagonizar su gobierno en el Chile parte del chiste claro pero va a haber algunos ladrillos que si van a estar por supuesto muchísimo no tengas duda y más ahora con el aval que le dio la conferencia episcopal donde la conferencia episcopal técnicamente llamó a votar a validar semejante barbaridad no es la primera vez que la conferencia episcopal tiene este tipo de comportamiento no hay novedad tampoco en eso porque hay gente descubriendo la guatibia y la conferencia cambió vean cada una de las barbaridades anteriores en cada uno de los informes del año de la conferencia episcopal van a encontrar un mismo lo mismo lo mismo un comportamiento no sumiso de parte de la conferencia episcopal del gobierno un comportamiento donde diga sé sumiso a lo que el gobierno te diga había un profesor que se ha violado nosotros en este periodo chavista como te lo he dicho dos veces hemos tenido en la iglesia esta cosa que es la conferencia episcopal pero aquí han habido dos fenómenos durante el periodo chavista muy importantes que pertenecen a la iglesia el primero fue en el año 2003 el nuncio apostólico el monseñor andré dupuy calificó lo que vivía venezuela en el año 2003 como una tragedia humana imagínate esa impresión por parte del nuncio apostólico de su santidad en caracas venezuela vive una tragedia humana por supuesto este el monseñor dupuy inmediatamente tuvo que abandonar venezuela después tuvimos la bendición de contar con sus años de retiro después del servicio durante casi toda sus años más importantes de vida de Rosalio Cardenal Castillo Lara fue dedicado en Roma fue un personaje muy 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 importante en el Vaticano hay una foto hermosísima del Papa Juan Pablo II donde al lado tiene en aquel entonces Cardenal Ratzinger y del otro lado tiene al Cardenal Rosalio Castillo Lara esa fue esa esa es la iglesia con la que yo me creé esa 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 imagen entonces Rosalio Cardenal Castillo Lara viene y vuelve al país ya para los años 2005 y fue muy franco con el país muy franco y hasta para que el país pudiese entender el valor del derecho natural él lo abrovió dentro de esta misma constitución pues porque aquí en el artículo 350 de la constitución lo que se busca es legislar el derecho natural y entonces él llamaba al país a que entendiera en una frase cuando el país va a terminar de comprender que debe aplicar el 350 o se ahogará es decir si el país no termina de comprender que es vital abrigarse abrigarse el derecho natural a la libertad y conseguirla el país simplemente se ahoga se pierde y hoy estamos viviendo esa realidad 15 años después de esas palabras de Rosalio Cardenal Castillo Lara la conferencia episcopal vuelve a lo mismo igual que como silenciaron las palabras de Monseñor Andedupo igual como silenciaron las palabras de Rosalio Cardenal Castillo Lara hoy son todavía más 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 feos lo que están haciendo al decirle al país que pueda votar tú sabes que hay un también la la conferencia episcopal hizo un escenario que es bien bien ridículo y muestra la falta de coherencia de planteamiento y entendimiento de la realidad venezolana en el año 2007 para la reforma electoral la iglesia en su momento calificó ese intento de reforma constitucional perdón de la reforma constitucional impuesta por Chávez en aquel entonces que Chávez quería modificar 69 artículos de los 350 artículos de este de este reglamento de tránsito este calificó esa reforma como inmoral pero después llamó a votar Dios mío entonces el no mantenerse fuerte firme frente a la realidad de la necesidad política real del país no es novedad por parte de la conferencia episcopal sí se dio una para el mandatorio y no hay muchos Roselio Lara por allí para que se tome el ejemplo lamentablemente no 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 y estos estos cardenales recientes de mira mucho mucho que desear mucho mucho que desear hay mucha gente que viene en punto y tiene su realidad frente a ese punto cuando te dicen no la iglesia tiene que estar totalmente fuera de las decisiones del estado somos un estado laico y se basan nada más en ese discurso y en esa realidad piensen un solo segundo en la caída del comunismo sin Juan Pablo II luego hagan silencio frente a la estupidez que están diciendo luego hagan silencio frente a la estupidez que estaban diciendo entonces si ellos dicen que no deben meterse en la iglesia tampoco deben meterse a mandar a votar por eso es que es un asunto por eso no para una cosa así para otra no ahí está vamos a poner un punto muy claro lo que está haciendo la conferencia episcopal está mal lo que ha hecho la conferencia episcopal en los años anteriores está mal la iglesia debe tener una voz política tiene que tener una voz de reflexión y de un llamado al país frente a la verdad llamar a votar es simplemente la continuidad del fraude lo que está haciendo la conferencia episcopal allí es una cochinada y no es la primera vez que la hacen que la hacen lo que está haciendo asesPCS la primera vez que la otra vez y se hagan Gracias.